En el paso de frontera intervienen o actúan diversos organismos nacionales y esto está administrado por lo que se llama asuntos técnicos de frontera. Hay un comité de frontera que es el que administra esto, que es el que tiene el mantenimiento, que está encargado del mantenimiento de baños y del paso en general. La verdad que los baños están en muy mal estado, es más, están clausurados incluso, lo cual hace que el pasajero que habitualmente va y viene, tenga esta incomodidad de no poder realizar sus necesidades fisiológicas. Y nosotros como país creo que tenemos que avanzar en mejorar este tipo de servicios. Desde la Dirección Nacional de Migraciones, nosotros hemos en estos últimos meses hecho un pozo, una perforación nueva en la zona del tanque que eso está instalándose para que puedan funcionar los dos, porque hay un pozo existente ya, que puedan existir los dos pozos en línea, cosa de poder llenar los tanques de agua, porque uno de los problemas más graves que tenemos o que tienen los baños es la falta de agua. Esto es un problema viejo que hace mucho tiempo se viene intentando solucionar, porque ahora hemos avanzado con la instalación de un pozo. En los próximos días de migraciones también se ha contratado personal para que haga una revisión completa de todos los baños, si bien, como digo, esto es una responsabilidad de un organismo que maneja el paso, que es no de migraciones en particular, pero sí yo creo que como somos en cierta forma el organismo más expuesto porque somos los que estamos controlando el ingreso y ingreso de personas, somos también los que recibimos las quejas y somos también los que mayor cantidad de personal tenemos en el paso de frontera, o sea, hay 120 funcionarios de migraciones ahí que también sufren el problema de falta de agua, de falta de baños, así que bueno, estamos trabajando para solucionar esto y tratar de que cuando llegue la temporada alta realmente esto esté funcionando bien. La responsabilidad es de quien maneja el paso de frontera, que es un organismo digamos, que agrupa a todos los organismos, digamos, y es el Ministerio del Interior y es el que define quién maneja el paso, y hay un administrador, que en este caso le toca a la Gendarmería Nacional porque es quien está, quien tiene esta responsabilidad. Muchas veces pasa por falta de presupuesto, por un montón de cuestiones que no se le ha dado la importancia necesaria, yo creo que es hora de darle la importancia que necesita. Los baños, digamos, forman parte de cómo atendemos a la gente que viene a vernos, somos un pueblo de turismo, necesitamos que la primera impresión que demos que es nuestro paso de frontera casualmente, realmente sea agradable. Así que yo creo que se está trabajando en esto, es algo que lo hemos conversado con los demás organismos, lo hemos conversado con la gente de aduana, la Gendarmería, CENASA, todos los organismos que funcionan ahí, entre todos estamos viendo a ver cómo podemos cooperar para solucionar este problema. Como digo, nosotros desde Migraciones hemos hecho un pozo nuevo y ahora vamos a colaborar con la reparación de baños, así que estamos en ese trabajo, seguramente los otros organismos harán también de su parte lo que corresponde para poder avanzar en esto. ¡Gracias!